Buenos días, para mis amigos de América Latina, Perú y el mundo, acá va otro video impresionante, emocionante, acá pues con mis colegas y compañeros, Dr. Richard Obregón Chávez y Dr. Tenorio, Elmar Tenorio Figueroa, acá pues filmando la hermosa maravilla, estamos prácticamente en la punta, en la punta, en el cielo. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, acá la lindura, la hermosa vegetación, los hermosos nevados del Perú, de la región Ancash, estamos acá ya justo llegando a la punta olímpica, el nevado impresionante, hermoso, miren, como debajo del Huascarán estamos. El hermoso de Huascarán, lindo, hermoso paisaje, Huascarán, situó 6.636 metros sobre el nivel del mar, el primer nevado más alto del país, de la cordillera de los Andes y del Parque Nacional de Huascarán. Qué hermoso paisaje, qué hermosa laguna, excelente para acá, para bañarse, qué lindo, miren, bañarse y respirar aire puro, aire natural, aire del bueno. Amigos, miren, qué lindo, qué lindo, de verdad, me he enamorado de esta región, como madre, me he enamorado de su hermosa naturaleza, de su fauna, de su flora, de su lindo despertar, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, gracias por todo, cuídense mucho, nos vemos.